Con siempre las miras lo que es la cuna de la sicuriada, 20 y media con su capital, Popó. Perfecto, tu nombre completo por favor. Mi nombre es subgobernador de la provincia de Popó, Marco Antonio Quispe Condori. Perfecto, gracias y felicidades por impulsar esto. Sí, por eso, ¿no? Animar siempre a todos los conjuntos autóctonos, lo que es los sicuris, también a sus mitanis, ¿no? Los que estamos bailando, también nosotros nacemos desde niños aquí, ¿no? Mi familia igual toca en los lisos, ¿no? Toda mi familia estamos tocando, somos de la sicuriada. Perfecto, gracias. Ahí está también la palabra del subgobernador. Y también tenemos aquí todas las autoridades originarias, algunos, Marcus Alakeris, quienes han pasado también, están haciendo, acompañando también. Vamos a conversar, seguir conversando en esta jornada, antes del inicio de esta actividad. Ya al frente, en este, justo donde están viendo ustedes amigos televidentes, quienes están viéndonos, están las autoridades. Y como ven, al frente están también los diferentes grupos musicales. Vemos diferentes colores, también el ritmo de nuestra sicuriada de aquí, de la provincia de Apopó. Otro programa de las actividades, ¿cómo va a dar inicio a este festival? Hermanos, bien. Buenas tardes, nuevamente hablamos en este día, ayer conversábamos sobre lo que es la riqueza de nuestro epirichi, y hoy estamos en otro día importante para realzar lo que es nuestro sicuri. Muchas gracias, primeramente quiero agradecer a la cobertura que me da este prestigio en los medios de comunicación. La verdad, es muy importante también la prensa en este momento, porque sin la prensa, hermanos, no vamos a también hacer nada, porque evidentemente la prensa es, o sea, es mucho que nos ayuda a las autoridades, también, o sea, sacamos lo que estamos haciendo en este momento. Es cierto, es cierto, estamos, o sea, en una declaratoria del patrimonio histórico y cultural a la cuna del Sicuri, marca Cañadón 20 y media, con su capital, municipio de Apopó. Estamos en el primer festival para ir, digamos, con este tema, porque verdaderamente ya nos han ganado el Wanuni, que es ya capital, nosotros queremos ser la cuna. Claro, la cuna es el origen, ¿no? Bueno, evidentemente estamos, o sea, más reconocidos como cuna, porque nosotros hemos nacido en la cuna del Sicuriada, porque evidentemente, o sea, todos los hermanos que están presentes estamos con el Sicuri. Y creemos que de alguna forma nosotros debíamos ser capital, pero sin embargo no vamos a pelear con nuestro hermano Wanuni, solamente nosotros vamos a respetar cómo es cuna. Cuna del Sicuri. Cuna del Sicuri, evidentemente. Qué bueno. ¿Qué mensaje les daríamos a toda la gente que nos está viendo en el interior y exterior del país? Bueno, mi mensaje sería de que la verdad, Apopó es un municipio agro-minero, nosotros somos cooperativistas mineros, también somos agropecuarios, también tenemos nuestra cultura, tenemos nuestro turismo, tenemos los aguas termales, nuestro lago Apopó, que está conocido a nivel mundialmente, y también los torres gemelas, dijera que también la gente venga a Apopó para así darse una salida del presidente del consejo. Muchas gracias. También a mi honorable alcalde, quien nos está acompañando en este momento tan importante, a los honorables concejales, a mis autoridades de los trece aires en este momento que están presentes, principalmente once aires que pertenecen a nuestro municipio de Apopó, a los autoridades, a los pasmaros también, veo aquí muchas felicidades por venir, también a mi subalcalde del veinte y medio presente acá, muchas felicidades. Entonces, hermanos y hermanas, un día histórico para mí, reunidos en este yendón del toro, porque nosotros siempre hemos pensado hacer este trabajo, no solamente nos vamos a abocar a proyectos, no solamente... Ahí está, está haciendo su intervención el presidente del consejo municipal de Apopó, el señor Núñez, Casiano Núñez, quien es, reitero, el presidente del consejo municipal. Vamos a también escuchar sus palabras, qué es lo que está diciendo en este momento. El presidente del consejo municipal, el consejo municipal de Apopó, dicta declaratorio de patrimonio histórico y cultural a la cuna de la Sikuri, Marca Cañadón de Integro Municipal, queda encargado del registro de catalogación y emisión del certificado de patrimonio histórico y cultural a la cuna de la Sikuri, Marca Cañadón de Integro Municipal, como su capital municipio de Apopó. Artículo 3, Políticas Públicas. El órgano ejecutivo municipal, en el marco de sus competencias, será encargado de implementar políticas públicas para la protección, conservación y custodia de las manifestaciones culturales y materiales. Música, danza, el Sikuri de la Cuna del Sikuri, Marca Cañadón 20 y media, como su capital municipio de Apopó. Disposiciones finales. Primera, la presente ley entrará en vigencia plena a partir de su publicación. Segunda, conforme al artículo 14 de la ley, número 482 de gobiernos autónomos municipales, deberán remitir al Servicio Estatal de Autonomías, sea toda la normativa emitida para su registro. Remite hacia el órgano ejecutivo municipal para su promulgación y posterior publicación, quedando encargado la máxima autoridad ejecutiva municipal del artículo de cumplimiento de establecidos en la presente ley municipal. Es haberlazado las sesiones del Consejo Municipal de Apopó, en sesión ordinaria número 24, en fecha 14 de junio del año 2022. Muchas gracias, hermanos. Que sea buena hora. ¡Golera el municipio de Apopó! ¡Golera nuestros grupos autóctonos Sikuris! ¡Golera la provincia, Apopó! Muchas gracias, hermanos. Que sea buena hora. Ahí está la declaratoria del Consejo Municipal, la ley municipal número 133, que hace posible... ...una de la Sikuri, marca 20 media. Ahí está. Vamos a continuar con esta transmisión que realizamos directamente desde el lugar denominado Torocancha, donde se hacen las corridas de toros. A cargo de nuestro honorable alcalde municipal, don Florian Condor y Choque, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, hermano Santiago. Primeramente, permítanme saludar a nuestro subgobernador, a nuestros honorables concejales, a las autoridades originarias de los 11 a ellos del municipio y 13 a ellos de la provincia. También voy a saludar a nuestro honorable diputado nacional, Celia Salazar, también a nuestra asambleísta y a los medios de comunicación, también aquí a nuestra asambleísta, Domán Britos. Muchas gracias, hermano, por participar de este evento. También a todos los presentes quienes están en el escenario, ese es donde en el toro, y de manera muy especial a todos los conjuntos autóctonos del municipio de Popó. Muchas gracias por venir a este evento, hermanos. Por lo tanto, en esta ocasión, ya que el Consejo ha ido trabajando para la ley, por lo tanto, a mí me toca promulgar. Por lo tanto, hermanos, vamos a dar una lectura. Por cuanto, el Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de Popó ha sancionado la ley municipal número 133 de ley de 14 de junio de 2022, declaratoria de patrimonio histórico cultural a la cuna del Sicuri marca Cañadón 20 y media con su capital, municipio de Popó. Por tanto, en mérito al artículo 25 de la ley de autónomica municipal número 00 quebrado 2014 de ordenamiento jurídico y administrativo municipal, gobierno de autónomo municipal de Popó, la promulgo para que se tenga y se cumpla como ley del Gobierno Autónomo Municipal de Popó, primera sección de la provincia, Popó del departamento de Oruro. Es dado a los 15 días del mes de julio de 2022. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Esto es un evento histórico donde cada uno de ustedes se ha ido aportando a esta actividad cultural. Y para terminar, para no cansarles mucho, hermanos y hermanas, ayudadme a decir que vivan nuestros conjuntos autóctonos del municipio de Popó. ¡Que viva el municipio de Popó! ¡Que viva nuestro departamento de Oruro! Muchas gracias, hermanos y hermanas. Ahí están las palabras del señor Florian Condori, honorable alcalde municipal de Popó. Cuando se ha promulgado la ley y está haciendo la firma correspondiente, la rúbrica del Ejecutivo Municipal de este municipio de Popó. Así, amigos, desde aquí puedo observar, como vemos, las cámaras, gran cantidad de gente que se ha dado cita a este sector. Ahí el Gobierno ha firmado, ha promulgado ya, esta ley que ha emanado desde el Consejo Municipal. Tenemos mucha gente que se ha acercado hasta este sector y a continuación va a ser uso de la palabra, más bien va a ser la firma, el presidente del Consejo Municipal. Ahí está. Y con esto ya se inicia. La gente está un poco impaciente, esperando que se comience con este festival de música autóctona, en esta ocasión, La Sicureada. Es una transmisión que realizamos directamente desde la provincia de Popó, con el auspicio, el apoyo del Gobierno Municipal, el Consejo del Pleno, y también a la cabeza del señor Florian Condori, quien es el alcalde municipal de este municipio. Han llegado autoridades y también autoridades nacionales. Como nunca, por primera vez, todos los conjuntos autóctonos... Así se está viviendo aquí en la provincia de Popó, en el municipio capital de la provincia de Popó, este primer festival del Sicuri, donde se está llevando a cabo con grupos autóctonos de diferentes comunidades, de diferentes... También hay presencia de nuestra gente que se ha dado cita. Ahí vemos también las bailarinas, y como habíamos dicho, de forma histórica, inédita, por primera vez se ve la interpretación de los sicuris allá, al unísono, tocando todos juntos. La presencia... La presencia... La presencia... La presencia... ¡Viva! La presencia... ¡Viva! La presencia... ¡Viva! ¡Gracias! 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 Alegría porque se ha declarado también una ley como cuna del sicuri a la provincia de Popó a 20 y media con su capital provincia de Popó. Vamos a seguir recorriendo y esto es lo que están interpretando. Por primera vez también todos los sicuris de Popó tocan al unísono este ritmo del sicuri. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Los que quedan los cantamalcos, los bucaras y los turcos. ¡Ahí no más! Bien, seguidamente interpretarán un tema musical cada grupo autóctono. ¡Damos inicio! La presentación de los diferentes grupos. Los lisos han comenzado con su interpretación. Ahí están las mujeres vestidas con la pollera roja, el aguayo de Aitu. Vestidos con sus blusas también y con las chancletas o las abarcas en esta jornada. Esto es lo que se está viviendo. Al fondo también podemos ver la presencia de muchos de los participantes en esta jornada. Ahí están los lisos interpretando. Seguramente los otros están decidiendo bajar abajo, ¿no? O sea, bajar al sector donde corren los toros. Ahí, en este sector, donde están decidiendo presentarse. Esto es lo que se está al fondo. Están bajando ya. Tenemos mucha gente al fondo también. Otros se han dado cita. Están incluso fuera de lo que es este sector de la corredida de toros. Entonces, esto es lo que estamos viendo, amigos, amables oyentes de Radio Cultura, Radio Mágica y también de El Canal Mágico. Aima, los de poco no son 20 y medio, es cuna y dueña de securiada. Estamos discutiendo. El orden tendría que ser entonces, primero el verso, luego Aima, luego se hacían los guaynos, ¿no? Y además aquí, en el tercero, aquí abajo, teníamos que estar nosotros de 20 y medio, porque es de nosotros, de nosotros. Ellos son después, han tocado, gracias a nosotros saben tocar. Ahora, ¿cómo van a hacer este propósito? Pero, para el final están ustedes, ¿no? Para cesar con broche de oro, porque... Ya estamos desvalorizados, ya están jodidos para nosotros. Ya. La gente está caliente, ¿cómo van a hacer así? No lo sé. Un poco de organización, entonces, ha faltado, ¿no? Quizá hubiese sido coordinar antes, ¿no? Pero, hay que rescatar lo importante de este día, ¿no? Valorizar nuestra securiada. 20 y medio, durante años, ha sido quien ha impulsado, ¿no? Cuando estaba... Desde la colonia. Para entonces, no tocaban, si quieren, en los 50, 60, no tocaban. Gracias, no, pero ahora, aún con los rincones, ellos se han puesto como dueños. Qué bueno. Todo bien. Así es, vamos a seguir conversando. Bueno, señor periodista, realmente, ha dicho concurso. Pero, no, ha dicho así como la banda. Lo que me... Dos años que hemos venido. 71 hasta 80. Ahora, es dueños. Entonces, nos tiene que dar la cabida 20 y media. Como responda, tal primera que es más antiguo. Tiene que dar. Ha dicho tres temas, Aronops. No es esto, como... Como festival de... Como parece a la banda, no tiene que ser festival de securidad. Del securidad. No es la cuna. Claro, sería... Claro. Hubiese sido bueno coordinar un poquito más, tal vez, el tema de la interpretación, los ritmos también que tenemos, ¿no? Sí, sí. ¿Usted sabe cuándo fue con el securidad? Desde también... ¿Muchos años? Sí, sí. 62 años, ¿cuántos años? Casi. Antes venían todos 20 y media, ahora... Es de 50 años con el securidad. Sí, sí. ¿Papá, sus abuelos han tocado ahí? De nuestra... Antes tocaban seis personas. Es nomás. Ahora son cantidad. Antes seis, dos, los amigos, cuatro. Pasaban... Ah, esa era la costumbre. Eso es... 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 Qué bueno, Felsi... Seguir impulsando la cultura. Sí, ya... Porque hay otras provincias... Así es, listo, todo listo para este día tan importante. Después de interpretar al unísono los diferentes conjuntos, ahora toca el ingreso, la demostración de cada conjunto autóctono. Bueno, en este caso están los lisos por siempre, haciendo su presentación, haciendo esta demostración digitales o también de las redes sociales. Un saludo grande para todos los paisanos, la gente que está ahí. Incluso se vino uno disfrazado de... del cholo, al parecer, ¿no? Entonces, también están así en esta jornada. No, 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 no. No, 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 no. Son los lisos que están haciendo su presentación justo en el medio de este rodeo de toros, de este denominado toro cancha, con la participación de los comunarios, de las diferentes comunidades ayus y también sus mitanis en esta tarde. Ahí está la presentación de los lisos en esta tarde. Los lisos por siempre, lisos internacionales. Ahí tienen algunos estampados, el logo y las banderas de otros países donde han estado presentes estos músicos autóctonos. Son los lisos por siempre, fós-fós. Son los lisos por siempre, fós-fós. Son los licitados y una trayectoria larga, y una trayectoria que también han visitado muchos rincones en alto estado de los organizacionales de gobernación. La presencia de las autoridades monetarias de las autoridades municipales La presencia 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 de las autoridades municipales ¡Gracias! 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 De esta manera se está llevando adelante este primer festival del Sikuri. 20 y media se ha declarado como cuna del Sikuri. El Canadón 20 y media está declarado como cuna del Sikuri desde la provincia de Popó. Se ha hecho el impulso y también se ha llevado adelante este evento tan importante en esta jornada. Ahí está, de esta manera han hecho su presentación. Los lisos por siempre, Popó, una tradición difícil de Don Pérez, como dicen. Y también así se está llevando adelante este primer festival cuna del Sikuri. ¡Gracias! 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 han hecho su participación en este día, en esta jornada, con mucha alegría, vestidos con sus pantalones de valleta, con sus ponchos de aguayo, el color típico también que tienen los lisos y así se está, han hecho su participación y están ya saliendo de este sector del centro justo de aquí, de la cancha de toros, ahí está el reconocimiento también ahí de las autoridades, se hace un reconocimiento justo a los lisos, hoy es un día importante, vamos a conversar aquí también con Berno Yucra, quien también ha impulsado desde muchos años antes, desde muchos años atrás, lo que es el Sicuri. Berno, ¿cuál es el sentimiento que tienes en este día cuando se está devalorizando y también se está impulsando ya de manera un poco más seria el tema de la música en el Sicuri? En principio saludar a Zadio Mágica, Zadio Televisión Mágica de nuestro municipio de Popó, por la entrevista que me está haciendo en mi persona, la verdad para mí me siento muy orgulloso de desvalorizar esta situación de lo que nuestros ancestros hicieron. Esto ya debía hacerse con mucho más anticipación, pero nunca es muy tarde, estamos ahora haciendo esa desvalorización, no solamente en nuestro municipio, sino a nivel provincia. Estamos contando también con los otros municipios que se sumen a esta situación para hacer una sola voz, o sea, para hacer realmente, lo que estamos queriendo es ser cuna de la Sicuriada. Nosotros tenemos costumbres, tenemos uso de costumbres, hacemos fiestas, tenemos pasantes con nosotros y la catas, todas situaciones. Entonces estamos en el derecho para poder, digamos, llevar adelante lo que es la cuna de la Sicuriada. Qué bueno, entonces hoy es un día importante y los lisos poco a poco van creciendo y también representándonos solamente a nivel nacional, sino también internacionalmente. Eso es una...